Sorprendido porque me invitaron a participar y yo, Zita Rosa, más que yo lo canto por vos y nada más. El clásico del clásico. Claro. Entonces, bueno, la verdad que me costó mucho, me costó entender la melodía de Zita Rosa. Así que, pero bueno, le puse gana y bueno, con la paciencia, por supuesto, de Miguel, de Cheve, he podido estar presente en esto que es el homenaje a Zita Rosa. Qué grande, ¿eh? Pero lindas anécdotas tenemos, por suerte. Vamos a contar algunas, las que se pueden al aire, diría. Yo no hablo mucho, así que la paso embarrando. Qué grande. Lo único que sé es algo cantar, no mucho tampoco. Vamos a hacer una zambita de solo seis puntos. Vamos. Si no nos vemos, si no nos vemos, ¿qué nos importa al final? Si vos y yo no fuimos, más que una sombra de dos, nada más. Yo ya no quiero amarte, quiero olvidarte y sé bien que sin vos, dime mejor, mi amor, y tu corazón también, me mejor. Yo estoy aquí, olvidándote y sé bien que vos estás penando, tú también. Solo si juntos, como en el monte, los árboles crecerán. Tu amor y el mío, solo si juntos, como dos árboles más. Que buen amor, mi amigo, dulce enemigo, pura tu amor, de mi amor. Si queriendo ser en mí, muerto de frío, hubiera pedido calor. Cuántos amores, cuantos amores, donde no vive nadie, van a ganar por ahí. Yo estoy aquí, olvidándote y sé bien que vos estás penando, tú también. Somos juntos, como en el monte, los árboles crecerán. Nuestros amores, somos juntos, como dos árboles más.